La realidad es real porque nos invita a cambiarla, no porque nos obliga a aceptarla. Ella abre espacios de libertad y no necesariamente nos encierra en las jaulas de la fatalidad. La realidad es un desafío. No estamos condenados a elegir entre los... Digamos que hoy es un poco, o lo que tendríamos era tener un encuentro con vosotros, pues por ser también de alguna manera los que sois protagonistas de aquí en adelante hasta las próximas decisiones generales, teniendo en cuenta que sois el altavoz habitual de los que nos presentamos a esto y ponemos la cara para trasladar a los ciudadanos lo que entendemos que es mejor para nuestra provincia en este caso, o para la situación que está cayendo en España en los últimos años. Decir en ese sentido que nos situamos ante unas elecciones generales, que son las primeras que se celebran en un contexto de profunda crisis económica, que desde nuestro punto de vista no es solamente una crisis económica, sino que va más allá. Estamos hablando de una crisis social, de una crisis democrática, y de una crisis, por tanto, de unas dimensiones desconocidas para mucha gente en este país, y que en ese contexto, Izquierda Unida se presenta como una fuerza política que plantea soluciones y salidas a la situación de crisis que no pretenden castigar más a los que ya están pagando las consecuencias de una crisis que no nos provocan. Y en el sentido de que la Unida se presenta con un lema corto, pero a la vez fuerte y contundente, como es el de revelate. Un lema que a nosotros nos parece fundamental en un momento como el actual, en el que se está desmantelando el estado del bienestar conocido en las últimas décadas, y en el que entendemos que es una ocasión, el 20N, para que la ciudadanía que se está moviendo y que se está revelando precisamente en las calles contra ese desmantelamiento del estado del bienestar y contra ese ataque permanente a los derechos fundamentales y sociales que ha propicido el Partido Socialista, entendemos que el 20N es una oportunidad para que los ciudadanos además se revelen en las urnas y por tanto apuesten por unas otras políticas de izquierda de la Unida. En ese sentido, y más en concreto con lo que tiene que ver con la provincia de Ávila, decir que la Unida va a estar muy atenta, no solo hasta 20N, sino en adelante, igual que lo ha hecho en los últimos años, la preocupante situación de par que tenemos en la provincia de Ávila. Entre un 24 y un 26% son una cuesta de población activa, más de 16.000 parados en la provincia de Ávila, muchos de ellos consecuencia de la siembra de ladrillos en la provincia de Ávila en los últimos años, por mucho que el presidente de Ávila haya dicho que esa fue la época de la hora del representante económico de la provincia. Y por tanto vamos a estar muy pendientes de que a la provincia de Ávila se la atienda como se la debe de atender desde las Cortes Generales y si es a través de quien está hablando, pues seguro que la provincia de Ávila lo sentirá más y mejor que lo que ha tenido hasta ahora teniendo en cuenta los otros representantes. Y en ese sentido relacionar también la situación de Ávila con el problema de las infraestructuras. Ávila es que la provincia de Ávila va a centrar su exigencia y su demanda para que se elimine definitivamente el peaje de la P-51 y de la P-6 que además sería una eliminación respaldada por una sentencia de tribunal de justicia de la P-A. Y en relación con las infraestructuras también exigiremos que en materia de transporte ferroviario definitivamente dejemos de hablar de las utopías que tienen con el Ávila y empezamos a hablar claramente de las necesidades de ferrocarril que tiene Ávila y que pasa por la red básica de ferrocarril que necesita Ávila por la integración de Ávila en las de CPNs de Madrid y por tanto en definitiva que se empiece a hacer caso a partir del 20N de las demandas y las exigencias que desde hace años ha hecho la plataforma de defensa de ferrocarril. Esto en resumen. No sé si Isabel quiere completar o cambiar alguna cosa más pero bueno, un poco este con el marco de inicio de presentación y un poco a partir de aquí lo que teníamos también con este desayuno era que entrásemos en un diálogo más distendido con vosotros pues a partir de las últimas horas. ¿Puedes preguntarnos si se preocupan más o si se preocupan más o si se preocupan más? ¿Qué te das poca? Bueno, yo puse aquí tiempo decir que esta campaña que se nos alejina yo creo que va a ser una campaña en la que los candidatos de la Unida como siempre más no hemos estado dando lo hecho sabemos que tenemos que seguir haciéndolo porque a lo que están condenando dos grandes partidos esta pre-campaña es al partidismo a que los ciudadanos no vean más que dos o cienes PT que son que se intercalen en el gobierno una vez unos y otra vez otros y que además dijéramos que su campaña electoral no va más allá de eso de hablarle el uno y hablarle el otro nosotros queremos romper ese partidismo y queremos romperlo hemos puesto todas las protestas estando en la calle y explicando claramente un programa electoral que se lleva elaborando bastante tiempo y que comenzaremos a ir desarrollando en los próximos días como siempre me parece que nos quedan 20 días de mucha información que va a llegar a los ciudadanos y como siempre nosotros queremos que sea una información clara una información que les lleve con nuestras ideas y para eso estáis vosotros los medios de comunicación que va a deshacerse de los estudios porque en esta campaña y a continuación de la campaña con todo lo que nos quede por decir a los ciudadanos y una apuesta de exposición y lo que a vosotros trae la realidad es real porque nos invita a cambiarla no porque nos obliga a aceptarla ella abre espacios de libertad y no necesariamente nos encierra en las jaulas de la fatalidad la realidad es un desafío y Marta y Marta y Marta y Marta A 헤 Girl